Gracias por continuar en Telediario, momento de la información de los espectáculos. Oiga usted, como desde hace muchos años, el cantante Alejandro Fernández dio el grito de independencia en Las Vegas, Nevada, con un concierto en el que además de muchos de sus éxitos, se escucharon constantemente gritos de ovación a su música y talento, pero también gritos de ¡Viva México! Aquí algo de lo que sucedió durante esta presentación del potrillo anoche en la Ciudad del Pecado, en el auditorio del Hotel Mandalay, que lució a su máxima capacidad. ¡Viva el centro de la patria! ¡Viva el cargo! ¡Viva el cargo! ¡Viva José Martínez de Domínguez! ¡Viva Jennifer! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva el político! ¡Viva el político! ¡Viva el político! Mientras tanto, en El Paso, Texas, Paulina Rubio hizo lo propio. La chica dorada ofreció al público fronterizo un espectáculo que incluyó sus clásicos temas como Mío y Ni Una Sola Palabra, así como los más nuevos, Desire y Suave y Sutil. Y aprovechando que ese día será el festejo del 208 aniversario de la Independencia de México, muy ad hoc a la ocasión, la cantante mexicana cantó México, tema que es autoría del cantautor español Miguel Bosé y que durante muchos años la Pau cantó junto a sus excompañeros en Timbiriche. En otros asuntos, mire usted, la cantante española Amala Rodríguez está de estreno. Bueno, se trata del videoclip de su más reciente sencillo, el cual lleva por título Contigo, un tema que mezcla reggaetón y reggae y que la mala canta dueto con Styleogy. Escuchemos.